Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Super Metroid Face on Hack y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que en el anterior capítulo no me acuerdo absolutamente de nada de qué pasó en el anterior capítulo porque me estoy reincorporando a la serie después de mucho, pero que mucho tiempo sin subir esta serie y sin grabar en general hace muchísimo tiempo que no grabo ningún vídeo, de verdad, discúlpenme por esta falta de contenido en el canal pero bueno, han pasado muchas cosas, no he tenido mucho tiempo, la universidad también me tiene muy presionado y no he conseguido el tiempo ni las ganas para poder ponerme a grabar con calma este tipo de cosas pero bueno, aquí estoy, que es lo importante, no me he ido, no me he muerto todavía así que bueno, vamos a continuar, todavía mi cerebro de pez no ha olvidado a dónde tengo que ir así que lo primero que vamos a hacer es buscar un nexo ahí arriba hay un nexo, perfecto, vamos a ir rapidito y voy a ir al principio del juego tampoco sé muy bien dónde está el principio del juego era como por acá o sea, podría ir para acá no sé, ya veremos dónde está el principio del juego porque había unas puertas que no hemos abierto que ahora que tenemos power bombs podemos ir por ahí y me habían dicho que fuera por ahí porque a lo mejor había algo interesante que tengo que revisar y aparte también tengo que ir a las minas de Faison porque ahí es donde supuestamente está el Scrio Attack, creo y habrá otro boss supongo y otra llave y no sé cuántas llaves me faltarán para el final pero en teoría no queda tanto para el final de la serie pero claro, todavía queda hacer toda esa búsqueda de las llaves que no sé cuántas me faltan, repito no tengo la menor idea y no sé cómo comprobar cuántas me faltan así que vamos un poco a ciegas pero bueno, yo creo que no me deben faltar demasiadas, supongo vale, estamos aquí en el nexo hasta el principio del juego, hola, ¿qué tal? debe ser por acá, ¿no? digo yo digo yo que es por acá puede ser, quizás, a lo mejor es posible hola, buenas, ¿qué tal? no me acuerdo ni cuántas vidas tengo, creo que tenía seis, ¿puede ser? no me acuerdo no me acuerdo, de verdad ah, por cierto por cierto, me acabo de acordar eh, Omnion Drift no, aquí creo que no era aunque hay una puerta ahí que no he revisado y hay otra parte por ahí que tampoco he revisado y otras dos puertas que no he revisado vamos a revisar eso primero yo creo que esta sí es la primera zona, no me acuerdo muy bien Dios mío, el sonido es terrible hace mucho que no lo escuchábamos eh, lo que voy a hacer que se me olvida me habían dicho en el anterior directo ay, ya no sé, ya no sé no me hagan caso no me acuerdo ni cómo comentar en el anterior video que todavía me acuerdo que me habían dicho que podía usar el spacer que les parecía bien que utilizara el spacer y que quitara el de hielo era no, era que dejara el spacer nada más a ver no, era que quitara el el de hondas este no y entonces cuál era el de hondas espérate, espérate eh, quitara este también vale, ahora sí ahora sí, ahora sí ahora, no me acuerdo muy bien ¿no era naranja el disparo? no sé, ya, ya, ya estoy perdido ya me he perdido o era este el que era naranja no sé, yo no sé nada yo no, ya no me acuerdo ya no me acuerdo voy a dejar el spacer y ahí lo dejo eh, pillé un misil por cierto por favor ¿dónde era el botón? no me acuerdo ¿dónde era el botón? ay Dios ahí está ahí está vale ajá ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? primero que nada vale, todo para la derecha también puede ser que sea una habitación que ya hemos explorado pero como en este juego se borran las cosas místicamente maravillosamente entonces no nos queda más que averiguarlo o sea, ir para allá y averiguarlo ouch por favor, gracias mucho pesados a ver yo vine por acá eso sí me acuerdo permiso, por favor a ver por favor por favor, gracias yo no vine por acá, ¿verdad? porque la puerta estaba cerrada, creo vale, con un super misil vale, vale, vale eh, por favor gracias Dios ¿cuánto vivía esa cosa? ah, hola, 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 hola ey, 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 ey ey, ey, ey ¿dónde voy? ¿qué es esto? ¿dónde me lleva esto? vale, esto me lleva aquí abajo voy por acá voy por acá puedo revisar eso vamos a revisar la puerta de arriba primero que nada sin golpearse, por favor por favor, Samus por favor, Samus ay, Dios mío ay, Dios mío vale ah no podía evitarlo por favor está muy arriba vale, aquí está vale, vamos a revisar ¿qué es esto? buenas eh, permiso ey, Dios hola ¿cómo estás, amigo? ¿cuánto tiempo? por favor, muérete muérete, por Dios que ahí viene dale bien por favor, que no haya más no tiene pinta vale, perfecto a ver ¿qué hay aquí? ¿dónde diablos estoy? por Dios ¿qué lugar es este? ah, a ver oh ah, este era este era precisamente uno de los tanques de energía que me acordaba en el anterior capítulo pero no sabía dónde diablos está era aquí ah, hola vale, gracias no sé cuántos supermiseries gasté, como 10 wow ¿qué pasa si bajo? ¿hay algo por acá? ¿que valga la pena? ah no tiene pinta por acá no hay nada por acá tampoco bajo con miedo porque a lo mejor ni me quedo trabado ah, vale un misil vale con calma vale misilito vale, perfecto bien y volvemos acá, ¿no? vamos a revisar eso que está ahí abajo cerca de Seawars revisamos rapidito qué es eso y subimos vale, me acuerdo de esta zona hace mucho que no venimos por acá muchísimo además de verdad que es un problema vale, me acuerdo de esta zona sí, sí, sí eh ¿con qué te abres tú? espérate, espérate una aceleración ¿y dónde pillo yo la aceleración? espérate, espérate 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 vale vale, desde la otra habitación puedo pillar la aceleración por lo que veo no no pero bueno ¿y entonces? ¿dónde pillo yo la aceleración entonces? ¿por acá? a ver, espérate espérate a ver espérate, espérate espérate ¿me quieres dejar de golpear por favor? no, pero bueno ¿y entonces? ¿cómo yo le hago aquí? para pillar la aceleración ¿será desde mucho más atrás? tampoco voy a preocuparme demasiado por un misil sinceramente eh yo bajé por acá sí, sí ah, es más abajo vale, vale, vale más abajo vale, cuidado con ese gracioso cuidado con este otro gracioso ah, que estaba cerrado muy bien maravilloso a ver nada vamos a subir agarro un misil que maravilla por otro misil gracias por bloquearme el camino ah, que igual lo agarro muy bien vale pues nada el juego está empeñado en que agarre misiles nada vale, vamos por acá por acá por acá por acá quizás si lo congelo lo utilizo como suelo pero nada me pereza hacer esa broma de verdad perdí un montón de vida aquí de forma estúpida por acá esto no lo revisé porque no tenía morfo espera en ese entonces a donde me llevará ay Dios qué susto eh, ¿puedo subir por acá? no, ¿puedo subir por acá? ¿hola? ¿para qué rayos está este lugar? ¿alguien me lo puede explicar? vale, esto me hace daño aceleración más aceleración más aceleración más aceleración ¿qué? ¿qué? espérate espérate, espérate vale, yo puedo coger aceleración desde acá bueno si me dejan pasar bien, estaría bien nada bueno, pues nada paso paso de hacer esta cosa de verdad de verdad que paso qué asco de vida qué asco de lugar vale, ¿dónde estoy? seguimos adelante arriba habrá algo yo creo que no ah, que tampoco puedo pasar por acá ¿por qué? porque aceleración qué maravilla este juego es maravilloso que este juego es maravilloso o sea, que tengo que pillar aceleración de ahí para venir para acá ¿y con qué objetivo? o sea un misil ¿o qué? ¿qué hay aquí abajo? que sea tan importante como para hacer esa cochinada veo algo ahí pero no se ve completo que me deja me deja con la intriga de saber qué diablos hay ahí abajo bueno si alguien lo sabe por favor díganme si es interesante hacer eso porque tampoco voy a perder el tiempo en eso el capítulo de hoy que hace mucho que no grabo y no voy a estar aquí perdiendo el tiempo la puerta se cierra qué maravilla aquí estaba la morfefera vale era justo por acá donde quería llegar precisamente a ver para acá no hay nada vale vamos a subir vale hola amiguito ok no quiero mitilitos pero gracias el mapa ese me marca una nave ahí arriba no sé por qué hola qué tal por favor señor gracias vale subamos permiso gracias a ver un poquito más arriba un poquitito más arriba cuidado con los piratas estos asquerosos vale para acá para acá vale ahí está aquí hay una puerta que no hemos revisado a ver qué nos encontramos aquí vale hola buenas vamos a pillar la vida hola cochino vale seguimos para acá cambia la música bueno 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 espera espera ¿dónde estoy? bueno 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 no 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 esta música no me gusta ay no no que es eso por dios se parece al 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 casar compensas del metroid prime hunters dios Qué miedo Qué feo es, por Dios Qué feo eres, por Dios Vale Vale, 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 vale 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 Voy a ahorrar los supermisiles Por un momento Yo creo que si los cereales me dan algo de vida O algo de munición, se lo agradecería bastante En vez de estar ahí molestando Ahí justo me das asqueroso Es que me das asco Por favor, muérete No, vamos a usarlo en supermisiles De modo Uff 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 Espérate Espérate No sé si me dio algo importante Yo me voy para arriba Yo me voy para arriba Me voy para acá Por favor, dame algo Vale, me dio vida Vi de misiles, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aprovecha, aprovecha Vale Bien Vete, 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 vete Pero carga, por Dios Ahora Vale ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No, pero dispárame otra vez Que es acochinada No, es acochinada, no Vale Vamos Uff Vámonos Ay, Dios Ay, Dios Que me muero Dios Que me muero Ay, no me das Ni un solo objeto Me das asco, eh Que sepas que me das asco Arriba hay algo Uff, me puse muy nervioso Vale, por acá No hay nada No tiene pinta No, no hay nada Vale Eh, no me esperaba Ese bicho ahí, eh Uff Me queda un tanque de energía Ay, Dios Ahora es cuando aparece otro boss aquí Y me revienta Ay, Dios Espérate, espérate Que me revientan Espérate Que me revientan Espérate Que me revientan Espérate Espérate Que me revientan Vale Un poco de vida Uff, me salió una notificación En el computador Espera Vale Espera, que hay más Espérate Que hay más Espérate Que hay más Vale Vamos Vale Bien Por lo menos Tengo un poco más de vida Ay, Dios Que hay más Yo por qué me asustan Así Vengan, vengan, vengan No serán infinitos No creo Vale Ahora sí Puedo avanzar No, que hay más Ah, que siguen spawneando Pues nada Yo paso Paso de ustedes Amigos, de verdad No quiero Farmear Sube, sube, sube Por Dios Vale Eh, ¿dónde estoy? Por favor Por favor ¿Dónde estoy? Eh, otra nave De estas Medio rara Nunca me puedo meter aquí Es que nunca Eh, vale Esta es la puerta Que está cerrada Que me lleva para allá abajo Que no voy a pasar por ahí Porque me voy a quedar encerrado Voy a tener que dar Toda la vuelta Seguramente Eh, que ir por acá Hola Algo interesante O ese boss estaba ahí De gratis y ya No digas eso Ah, vale Bien Una llave Son nueve Pero no sé cuántas llevo De verdad Tendría que Verme todos los capítulos A ver si Cuántas tengo Porque Ni idea Ni idea Pero tengo varias Yo creo que por lo menos Seis tengo Vale Por acá puedo volver No puedo hacer nada aquí De verdad Bueno Pues nada Vamos a A seguir adelante Por favor Que nada Me mate Que tengo muy poca vida Bueno Tengo los tanques de reserva Pero Tampoco es la idea Pues Vale Me dio aquí un montón de vida Perfecto Menos mal Menos mal Vale Aquí queda otra puerta ¿No? Otra puerta sin revisar Ah No No queda Esta es la única que había Ah bueno Está ahí abajo 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 Vale 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 Entonces vamos para abajo Mucho cuidado que aquí hay piratas Como ese Y como este otro Por favor Un permisito Gracias Aquí Vamos a revisar aquí A ver si puedo pasar Eh Espérate Espérate Vale Un poquito más de vida Eh Vi algo ahí arriba Ajá Te pillé Ahí está Bien Te pillé Eh Vale Vamos a ir a la otra puerta Sube, 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 sube No tengas miedo Vale Por acá Yo no fui por acá ¿Qué tenemos aquí? Ah Hola Buenas ¿Qué tal? Ah Hola Oh Otra llave Vámonos Bien Excelente Menos mal Menos mal que vine por acá Excelente Otra llave Bien Oye Está bien Un capítulo Un boss Dos llaves Qué bien Qué bien Me gusta Me gusta Ojalá todos los capítulos Fuesen así Ojalá Vale Ya no queda más nada No Queda algo por ahí abajo Revisarlo Por aquí A ver Ah Vale Pero esta era con aceleración ¿No? Por eso fue que no pude avanzar Ah Entra, entra, entra Por Dios Entra por Dios What Pero ahí ¿Cómo le hago si no logré pillar la aceleración? Ah O sea Tengo que correr Luego hacerme morfera Para pasar What Espera, espera Vamos a Espérate 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 Vamos a ver Espérate Bro, 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 bro ¿Cómo hay agua eso ahí? ¿Cómo hago yo eso? What A ver A ver Espérate Vamos a matar a estos bichos primero Están muy pesados Vale A ver Eh, no Ese botón no Por favor Ey ¿Por qué no puedo usar? Ah, vale Vale Se rompe con aceleración Pero ¿Cómo diablos cojo la aceleración? Si no me da tiempo para Para cargarla Hijo de mi vida A menos A menos que No creo, no Creo, no creo ¿Dónde vas? Espera, espera, espera Espérate Frénate Frénate Que te vas Da No la pillé Espérate Muéranse por Dios Pesados No Espérate A ver Que es un misil Que tampoco me importa demasiado Pero Alguien lo tengo ahí No, no hagase eso Samus De verdad Hay cosas que odio Y está luego La aceleración De Super Metroid Que nunca se me da bien Al igual que Que el El es El ¿Cómo se llama esto? El El salto de pared El wild jump No sé Ya, ya, ya Ya no me acuerdo Ni de los nombres Ah Monios ¿What? ¿Cómo se rompió todo eso? ¿Cómo? ¿What? Supongo que será Con el clon ese Que te sale Cuando haces la La aceleración Pero La más rara Ay Dios Que pesados Pilla la aceleración Hija Pero Píllala Supongo que serás Más pesado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Es que Es que quedas aquí Justo en el bordecito Y te caes No te da el tiempo Para hacer la rotación No sé Pesados No la pillé No la pillé Maravilla de juego Dos mil años más tarde Vamos Bien Bien Ahí está Claro que sí Claro que sí Ahí está Cuando se me mete algo en la cabeza No me quedo tranquilo hasta hacerlo Bien Vale Ahora Para finalizar Yo creo que podría ir A las minas de Faison Yo creo que podría ir desde el Nexo Aquí no veo ninguno Ahora que lo veo con detenimiento Está súper lejos Tendría que pegarme todo ese camino de regreso Nada más para Para ir a verlo Yo creo que vamos a ir al safe Lo dejamos ahí Y ya para el siguiente Me lanzo a las minas de Faison Voy a aprovecharle a comprobar si ese es el camino Vamos a volver Por donde hemos venido Uy, cuidado Pasa amigo ¿Qué pasó? ¿Vale? ¿Por acá? Creo que venimos por acá La memoria no me falla Cosa que voy a fallar Yo voy a avanzar Y ya Debería buscar una zona para recargar Y de hecho Allá arriba Creo que había una zona para recargar Voy a ir a otro lado Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Pero necesito recargar urgentemente Fuera de bromas Fuera de bromas Necesito recargar Porque no me puedo ir al siguiente capítulo Sin haber recargado Por favor Dios, pero este bicho Es Dios Esa cosa es Dios Espérate Espérate Ahí Déjame pasar por favor Gracias Vale Cuidado 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 Yo no vine por acá Ya no me acuerdo Esto ya no me suena Ah, sí, sí, sí Yo vine por acá Yo vine por acá Vale Aquí hay una zona de recarga ¿No? Aquí abajo Ah, efectivamente Bien Vale, vamos a recargar Vamos a recargar Porque lo necesito Vamos a acelerar esto Por favor A acelerar esto No sé ni lo que dije Vale Ahí está Bien Vamos a subir 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 Eh Por favor Mi super misil No Ahí gasté dos de más Lo hice sin pensar Vale Espérate Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Y vamos a dejar Yo creo el capítulo Por acá Va a estar cortito Lo sé Pero Hicimos muchas cosas Espérate 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 Que agarren un super misil Vale Ahora tengo que volver a salir Y volver a entrar Y no me gusta No me gusta Pero bueno Fue un capítulo bastante completito Conseguimos dos llaves Vencimos a un boss Conseguimos unos cuantos misilitos Conseguimos un tanque de energía También ¿Me quieres dejar guardar? Gracias Así que estuvo bastante bien De verdad discúlpenme Por no haber traído Ningún capítulo En toda esta Último mes Creo Porque no subí Prácticamente nada En todo un mes De Metroid Phase No hack Pero bueno Esta serie sigue activa No la voy a abandonar La voy a terminar Y de verdad discúlpenme Por haber estado tan ausente Todos estos días Así que nada Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí No olvides dejar un buen like Si no te ha gustado Y nos vemos en la siguiente Con más Chao Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima